Hola chicos, bienvenidos una vez más a un video fuera del usual de G Music Live Puerto Rico Y en el día de hoy estaremos hablando de el día de San Valentín Hoy como siempre tengo a Papo Papo está aquí al lado, está esperando su cue Para que le diga así ¿Qué tiene que decir? Porque él no ha leído el guión nacional Así que... Vamos a ver A ese Papo hace un buen trabajo Y me dice ¿Qué va a ser el día de San Valentín? ¡Hola Papi! Aquí estoy, ¡Soy Papoooo! Aquí estoy con María que me invitó a hacer un video de San Valentín Pero no, como yo no voy a hacer porno con esa tipa Pues yo voy a hablar de lo que yo voy a hacer con mis gatas Ya tú sabes, las nenas que me están esperando allá en el punto 8 para irnos ¡Shots! 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 Ya tú sabes, a mi novia Ari yo le voy a dar el regalo este día de San Valentín Le compré aquí una florecita Está todavía en su empaque ¿Y sabes qué? Yo la compré ahí en Walgreens Yo la compré ahí en Walgreens Ya está de plástico Pero eso no importa Lo que importa es que se la compre Pues ya tengo, le tengo esto a Ari Le tengo una caja de chocolate Porque ella es mi Valentine Mira, ahí lo dice Happy Valentine's Day Eri es mi Valentine, ya tú sabes Pues mira, ya le tengo eso a Eri Entonces, aquí le tengo un regalo a la otra gata que está ahí conmigo Que vivió conmigo en Montatillo Le tengo aquí un regalo porque ella también es mi gata Y ella es la que se viene conmigo a hacer ¡Shots! 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 Ya tú sabes, tengo estos así regalos porque mis gatas son las que hay Pero ya El día de San Valentín eso no importa mucho Porque yo creo que a las mujeres hay que tratarlas bien todos los días No son ante un día Yo puedo hacer así bien, bien Bien así, bien, bien más fuego Bien Sammy Love, como diría el tipo así de Rima y sus amigos Pero no, a las mujeres hay que tratarlas bien todo el día En un solo día darles regalito a esa vaina Yo a las mujeres las tratamos bien todos los días, todos los días del año Estamos regalándoles dulces, las estamos enamorando y así Y así yo puedo hacer bien Sammy Love, pero mi lema es Enamora a la gata todos los días Porque todos los días ella te va a cocinar, ella te va a hacer de todo Y te va a dar ¡Shots! 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 Bueno, yo me voy ahora, tengo que recoger mis cosas porque Peri me está esperando en casa y la gata me está esperando en la pasadera, así que Tengo que irme Ay, ahora recuerdo mis cosas Esto es muy dulce, muy dulce ¡Mano! ¡Mano! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te estás comiendo mi dulce? Me comiendo mi dulce la tipa esta, mira esa Bueno chicos, los chocolate de papo estaban buenos. Bueno chicos, hasta luego por el día de hoy. Si te gustó el video dale me gusta y si te gustó todo no olvides suscribirte para más de este canal y de Music Live Puerto Rico. Por favor también dime en sus comentarios abajo que vas a hacer este día de San Valentín y cómo y con quién lo vas a pasar. Bye bye.